Hoy vamos a ver el juego de Kaiju Cards. Este juego es en Roguelite, donde tú tienes que armar un deck y tienes que hacer un equipo de tres personajes, pelear en dungeons y agarrar loot. El juego de Kaiju Cards lo puedes encontrar en la aplicación de Treasure. Treasure es un agregador de juegos como Steam y Epic Games. Para poder visitar Treasure, solo tienes que ir a app.treasure.lol y en la parte de la búsqueda vas a buscar el juego de Kaiju Cards. Una vez que estás en esta página, solo tienes que dar clic al botón de play. Por el momento, el juego todavía está cerrado para el público. Para poder jugar el juego de Kaiju Cards, tú vas a necesitar tres Kaijus. Los Kaijus los puedes obtener de forma gratuita dentro del Free Mint que ellos van a tener en este mes de julio. Ellos ya tuvieron un Mint también, en el cual se mintearon 5500 personajes de generación 0 de Kaijus. Van a mintear en julio, este mes, los Pioneer Kaijus que vas a poder utilizar para poder jugar. Como puedes ver aquí, el Mint de Kaijus va a incluir tres diferentes clases. Knights, Rogues y Wizards van a tener diferentes rarezas, diferentes stats y al desbloquear un Battle Pass con ellos, tú puedes equipar diferentes cosas en tu Kaiju. También van a tener un Mint de Pioneer Warhawks. Como puedes ver aquí, los Warhawks son una de tres especies de Kaijus que existen. Cada uno de los Hogs puede ser una de las dos clases que existen en este momento, que son Wizards y Knights para estos Warhawks y tienen diferentes traits y rarezas como puedes ver aquí. Sigue a Kaiju Cards en Twitter para poder estar enterado de qué puedes hacer para tener parte en esta Whitelist del Free Mint que tienen en este mes de julio. Por el momento, yo tengo acceso a este alfa cerrado de Kaiju Cards antes de que todo el mundo tenga acceso y pues yo te voy a estar enseñando el juego de Kaiju Cards el día de hoy. Primero conectemos nuestra Wallet de Metamask. Ahora seleccionamos un nombre para nuestro usuario, siempre es HD Olivares. Y ahora podemos ver que tenemos el primer turno, este es el tutorial. Y podemos ver que igual que el juego de Knights of the Aether, tú tienes tres diferentes personajes y tú tienes que elegir cuál de las cartas vas a utilizar contra los personajes del otro equipo. La verdad es que lo veo mucho más complicado que el juego de Knights of the Aether, pero si te gustan los juegos que son Roguelite en el cual tú vas utilizando un deck de cartas para poder ir pasando diferentes mundos, la verdad sí creo que la vas a pasar muy bien. Tenemos un Fireball que hace 30 de daño y pues probemos esto a ver qué pasa. Le quedan dos de vida. Tenemos un ataque mágico y tenemos un ataque de luz, entonces yo creo que con el punto que nos queda de energía vamos a utilizar un ataque de luz. Ya terminamos con toda nuestra energía, entonces ahora vamos a terminar el turno. Ok, nos atacó. Miren esta carta, hace 5 de daño y agarramos otra carta. Esta hace 10 de daño, vamos a usarla. La anterior utilizó 0 de energía, entonces nos queda todavía para poder usar. Y nos queda 1 para poder cubrirnos del próximo ataque del enemigo. Entonces podríamos aplicarlo, pero la verdad es que va a atacar al pingüinito. Vamos a aplicar un escudo para el pingüino y terminamos el turno. Ok, no le hizo daño. Ok, y ahora tenemos esta que está muy cool, que si derrotamos al enemigo nos da más energía y aumenta el daño de esta carta para los siguientes turnos. Y ya completamos el tutorial. Ahora podemos agarrar un paquete de cartas y desencuenta de los nombres que tienen estas cartas. Tenemos un Protein Shake, un shake de proteínas, muerte por mil cortes y tiempo de ir a la cama. Yo creo que esta está bastante interesante. Voy a seleccionar la muerte por mil cortes. Vamos a darle confirmar. Y ahora, si se dan cuenta, tenemos un mapa. El mapa se llama Hooligans Bluff. Y tenemos que seleccionar nuestro camino hasta llegar con el jefe Warhawk que está por acá. Esta casita de acá, no sé qué será, pero no la podemos evitar. Aquí tenemos unos amiguitos, aquí también tenemos amiguitos. Pero este camino está lleno de calaveras rojas que creo que son como los élites. Este es un encuentro, entonces tenemos que seleccionar cuidadosamente nuestro camino. Vamos a irnos por el camino que está por acá porque parece que estas dos calaveras son las más fáciles. Y pues estamos empezando a jugar. Ok, tenemos una calavera. Vamos a hacerle daño. Un Jab. Vamos a usar este. Vamos a utilizar este. Yo creo que vamos a utilizar daño mágico. Y de último vamos a utilizar esta. Que dice que nos da 5 de bloqueo por cada una de las cartas que jugamos en este turno. Todavía tenemos 2 de energía. Ok. Y ahora sí ya nos queda solo uno. Y jugamos un montón de cartas, entonces yo creo que nos tienen que dar un montón de defensa. Ok, terminamos el turno. 25 de defensa tiene ahora. Ok, nos aplicó daño de fuego. Vamos a hacer 6 de daño al enemigo. Vamos a hacer otros 10 de daño. Y tenemos esta que hace 9 de daño, pero no vamos a matar al enemigo. No vamos a obtener nada de regreso bueno. Va a atacar a estos dos en el próximo turno. Estamos vulnerables. Recibe 50% más de daño este. Igual este. Y este va a atacar a estos dos. Vamos a cubrir a nuestro cerdito jefe. Y vamos a terminar el turno. Le hizo un montón de daño a nuestro zapito. Este Fireball hace 30 de daño. Utiliza 2 de energía, pero está súper bueno. Vamos a destruirlo. Ahora una nueva carta. Igual que el juego de Knights of the Eater. Cuando terminas un turno, agarras una nueva carta. Esta. Cowardly Tactics. Es tácticas cobarde. Dice, escóndete atrás del target. Descarta una carta y aplica uno de coraje. Bueno, agarramos esta para hacer daño. La verdad es que el bloqueo no sirve, pero quiero hacer más daño. Agarramos este camino de acá. Ahora tenemos otro Warthog y otro de estos. Este va a atacar al cerdito. Y este también. Podemos probar esta carta. Y creo que la tenemos que utilizar al final del turno. La verdad es que no sé cómo descartar las cartas. No me está dando como opción de descartarlo. No tengo ni idea de cómo descartar cartas. Entonces estamos en problemas. Desperdiciamos uno de energía. Vamos a cubrir el cuchito porque le van a hacer daño. Y la verdad es que no sé cómo descartar cartas. Ok, vamos a terminar el turno. Creo que no entendí la carta, ¿saben? Creo que no nos iba a servir mucho. Van a atacar al animalito este. Vamos a ponerle bloqueo a esta. Agarrar un escudo. Dense cuenta que tienen 18 ahora. Y este va a atacar a los 3 ahorita. Tenemos un Fireball. Vamos a destruir a este. Oh, tiene bloqueo, ¿cierto? Bueno, tendremos que utilizar nuestro último ataque. Ok. Igual no lo matamos. Pero ganamos 2 de energía. Vamos a utilizar esta. Ahora sí lo matamos. Este tiene 13 de bloqueo. Vamos a utilizar un Inner Bean. Y pues ya no tenemos energía. Le toca al enemigo hacernos daño. No nos hizo mucho daño, creo yo. Ahora tenemos el Orbe de Luz. Vamos a utilizar esta para hacer daño. Vamos a utilizar Cleave. Y vamos a ganar un Orbe de Luz. Ahorita le va a hacer daño al Cochito. Pues no tenemos como cubrirnos. Vamos a destruirla con esta. Ahí está. Una nueva carta. Esta nos da 1 de energía. Y ya no se puede doblar a jugar si nos sale una vez. Vamos a utilizar esta. Tenemos 3 enemigos. Nos va a atacar el del centro. Pero esto parece que lo tenemos que destruir. Antes de que nos los puedan tirar. Entonces vamos a enfocarnos en hacer daño. Todo el daño posible a estos. Porque no queremos que nos destruyan. Y vamos a destruir a estos. En lugar de cubrirnos. Ok. Nos dieron 1 de energía por destruir a uno. Hacemos 5 de daño. Y agarramos una carta. Ok. Nos podemos cubrir de este ataque. Nos da 9 de bloqueo. Vamos a cubrirnos. Ok. Esta si la descartamos. Nos da 1 de energía. Ok. Entendí. Vamos a utilizar esta. Utilizamos el Fireball. Oh. Ya no tenemos energía. Hubiéramos utilizado el Executioner's Axe. Uh. Nos hizo un montón de daño. Hagámosle daño a este. Hagámosle 6 de daño otra vez. Nos va a atacar a los 3 en el próximo turno. Y vamos a cubrir a... Bueno. Hubiera cubierto al cerdito. La verdad es que tiene menos vida el cerdito. Y utilicemos un Fireball. Se muere. Heavy Hitters. Y Time for Bed. Seleccionamos Heavy Hitters. Yo creo que se mira buena. Y tenemos cualquiera de estos dos acá por seleccionar. Seleccionemos este. A ver qué pasa. Ok. Dice que lo... Le han echado una maldición de una carga de mil sombreros. Y que tienen que venderlos todos o irse a la cárcel. Esta dice que es un Questionable Hat. Y dice que lo que nos da es que podemos utilizar dos cartas menos al inicio de cada turno. Pero nos da uno de energía al inicio de cada turno. Ah, yo creo que no. Vamos a darle skip. Que sufra. Dice aquí. Ok. ¿Qué es esto? Qué raro. Tenemos un ritual mágico. Lástima que no tenemos una carta para aplicar Bleed. Ok. Utilizamos un Jab. Cinco de daño. Y utilizamos otra carta. Tenemos un Orbe de Luz. Gana uno de energía momentáneamente. Tenemos cuatro ahora. Vamos a utilizar todas las cartas. Utilizamos seis de daño. Doce de daño al enemigo. Diez de daño. Dieciocho. Ah, no. Estos son trece porque no estaba sangrando. Y un Orbe de Luz porque no hay de otra. Terminamos el turno. Veamos qué nos va a hacer a él. ¡Uy! Es un montón de daño. Ok. Tenemos un Fireball. Vamos a hacer dos de daño. ¿A quién va a atacar? Al cuchito ahora. Vamos a utilizar esta de diez. Y yo creo que... Tendríamos que cubrirnos y volver a hacer daño. Porque sí está pegando bien fuerte. Pega veintitrés. Esta hace daño de Bleed. Vamos a utilizar Cleave. Y ya terminamos el turno. Y ahora le va a pegar otra vez a la ranita. Tenemos dos escudos y una de daño. Yo creo que vamos a cubrir. Esta no utiliza nada de... Nada de energía. Vamos a hacer daño. Y esta carta no la entiendo honestamente. Hola, gran. Nos hizo un montón de daño de Poison. Esa casita. Tiene veinticuatro de bloqueo. La casita. No le podemos hacer mucho daño, la verdad. No pareciera que va a atacar el próximo turno. Porque no nos aparece nada. Tiene veinticuatro de bloqueo. Quieren matar a este. Lo vamos a cubrir. No, me mató a la ranita. Tenemos daño de fuego. O no, se atrabó. Ya no nos deja seguir. ¿Será que recupera donde estábamos? Ok, ahí está. Ya estuvo. Ahora sí seguimos en el mismo lugar. Y ahora se viene a la parte difícil. Tenemos un camino difícil por acá. Pero tenemos unos amiguitos que no sé qué hacen. O podemos irnos por arriba. Y esperar a llegar los amiguitos al final. Vamos a irnos por el camino en teoría fácil. Pero si esto incrementalmente se está poniendo cada vez más difícil. Vamos a atacar. Los tres nos van a atacar. Ataquemos a los chiquititos. Matémoslos primero. Esta carta no se puede jugar, dice. Matémoslos primero. Uh, nos aplicó Poison. Nos están dando bien duro estos. Terminemos de matar a este. Y utilicemos este. Nos va a atacar al cochón. Ah, la gran. Está pegando súper duro. ¡Nos morimos! ¡Nos morimos! ¡Ya perdimos! Y un orbe de luz. Un fireball. Lo matamos. Sí, ya perdimos. No vamos a llegar al final, seguro. Sí está muy, muy hardcore esto. Vamos a utilizar el fireball. Matemos a este de un solo. Y ahora, curámonos. ¡Nos hipnotizaron! ¡Nos hipnotizaron! Vamos a cubrirnos y a utilizar un orbe de luz. Y no podemos jugar a esta carta. Terminamos el turno. No hay otra. Vamos a matar al cochón este. Porque... No hay de otra. Podemos descartarla. ¡Qué bueno! Matemos al cochón. Y démosle bloqueo. Y estamos hipnotizados. No podemos hacer nada más. Tiene seis de bloqueo. No nos atacó. ¡Qué bueno! Ahí está. ¡Pues vamos solo con este! Magical Storm y Arcane Power. Tenemos un evento. Una estatua más cerca, dice el demonio. Elige una carta. La mano izquierda del demonio. El kaiju equipado. Obtiene dos de fuerza, dos de magia. Y menos doce de vida. El kaiju equipado. Tiene menos uno de fuerza, menos uno de magia. Pero treinta y cinco de vida. Y creo que vamos a agarrar esta. Dice que ahora que tocamos la mano del demonio, la mano derecha. Dice que parece que tu kaiju es 5% más alto. Pero su cabeza y sus brazos son 5% más pequeños. Regalos de vitalidad a costa de poder. Y se ríe la estatua. Pero la verdad es que si no, no vamos a pasar. Y ahora tenemos dos que hipnotizan. Y uno de estos mágicos que no sé ni qué hace. Esto applies Magical Storm. Dice agarra dos cartas. Descarta una. Dale once de bloqueo a los friendly characters. Vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar esta. Una carta para descartar. Y ya no tenemos energía. Ok. No tenemos cartas. ¿Qué es este robo? No sé qué pasó, pero no tenemos cartas. Vamos a morir. Tenemos un Fireball. ¡Ah! Tenía escudo. Estamos hipnotizados. Sí vamos a morir en este turno. No hay otra. Qué mal turno este. Hay que matar a esos cerdo súper rápido. Ok. Tenemos Magical Storm. Y un Orbe de Luz. Y la de Interveen que solo nos da bloqueo. Y ya terminó el turno. No podemos hacer nada más. Nos volvieron a hipnotizar. Y no tenemos cartas para usar. Ya morimos. Nos hacen 13 de daño cada uno. Oh, nos dice 5. Bueno, igual tenemos dos cartas hipnotizadas. Y tenemos Barter with the Underworld. Que no sirve para nada. Terminamos el turno y muramos. Perdimos. Tenemos acá los puntos de todo lo que hicimos. Nuestro Highscore de 154. Veamos el Leaderboard. Baba Baba nos ganó. Solo dos personas han jugado en este momento. Me parece bien el juego. Creo que está bien desarrollado. Las mecánicas están claras. Creo que se va a volver mucho más interesante. Si ellos nuevamente también hacen temporadas de diferentes cartas. Que te puedas ganar con diferentes eventos. Y vas mejorando tu deck conforme tú juegas este jueguito. De forma de que te sea más fácil pasar por diferentes dungeons. Y también yo creo que sería súper cool si pueden añadir una progresión de mundos. En la cual tú también te vas ganando cartas. Y vas aprendiendo a utilizar tus cartas. Y cada vez se pone más complicado para que tú sigas ganando cartas. Pero en general creo que el juego está bastante bien para hacer un alfa cerrado. Y es la primera vez que se juega este juego en vivo. Entonces quédate pendiente de las redes sociales de Kaiju Cards. Para no perderte el mint de los personajes gratuitos de Kaiju Cards. Este ha sido mi review por el día de hoy. Nos veremos en un próximo juego.